¡Suscríbete al canal! 10 plantas eléctricas. Solo tienes que comprar 3 o más productos suizas y enviar el recibo a través de WhatsApp al 787-221-7745 con tu nombre y dirección y ya estás participando. Puedes participar cuantas veces quieras y tienes tiempo hasta el 15 de septiembre de 2020. Mantén tu salud y la de tu familia al 100% con la variedad de productos Suiza. Leche fresca, UHT, evaporada, néctares y agua, entre otros. Ya lo sabes, Suiza alimentando el corazón de Puerto Rico. Participa y las reglas las puedes encontrar en Facebook SuizaPR. Muy bien. Bueno, mira quién está ahí, señoras y señores. El más querido por todos los niños de Puerto Rico. ¡Tatín! 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 ¡Ah! ¡Un genio, un genio! Mira, antes de hacerte el chiste, te voy a mandar saludito a mi amiguita Nora Hilda Rivera que vive en Caimital bajo Aguadilla. En Aguadilla. y yo le quiero enviar un saludo y un besote y gracias a nuestra buena gente de pico rico barbeque mira aviones que siempre está con nosotros y dice presente siempre mira esto es un señor que está cazando en el pendiente de la casa el chiste de tatín una taza cazando pero el escopeta se le tranca y el león empieza a correr detrás del individuo y el individuo corriendo y llorando y atacado y ahora qué hago y corriendo y el león así como como te hace el jefe cuando y entonces el tipo dice ya no puedo correr más se arrodilla y dice papito dios que este león sea cristiano el león se para se arrodilla y dice padre gracias por bendecir los alimentos que me voy a comer 200 pesos para el pediátrico de un chiste bueno mañana pendiente todo el mundo vengo con chiste bueno bueno y sigan votando por su bebé favorito mira ahí están los cuatro bebés hermoso el ganador de hoy se va a llevar 200 dólares así que entra ahora mismo gracias a ti pero porque yo voy a ahora tú sabes que voy a jugar encuentre el rojo por la planta eléctrica y eso así y sabe que estamos en el pico de la temporada de huracanes así que busca tu planta hay power visítanos en enipartpr.com consigue la tuya el mejor precio además recibe un descuento con el código pr gana en ipartpr.com estamos haciendo esto por vía teléfono para que haya más oportunidad para que cualquier persona en puerto rico tenga la oportunidad muchas veces y obviamente mi amigo sale ocupado si sale ocupado porque que entran 10 mil llamadas 12 mil llamadas 14 mil llamadas a la misma vez y entonces aunque yo tenga no un cuadro aunque yo compre 500 cuadros yo puedo coger una llamada a la vez no hay manera por más yo puedo mañana poner mil cuadros y pongo esos mil cuadros y está sonando y puedo coger una llamada o sea que que es bien importante que si usted va a llamar es para entretenernos no se moleste si está si está ocupado porque que está entrando mucha 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 cantidad de llamadas no se quite siga tratando hágalo por entretenerse y si eso le molesta que el teléfono salga ocupado pues mejor venga vea el programa y quede si hay tranquilito la mejor oportunidad así que mira 6 4 1 21 7 8 6 4 1 21 7 8 pero así que entienda que es que están entrando muchas llamadas mi amiga baja el volumen del televisor rapidito si baja el volumen del señor se lo agradezco ahí está quien me habla maría maría de acá de un macau de un macau maría de la uno al 36 tengo 36 vasitos qué número está la ficha roja si usted encuentra la ficha roja se lleva la planta de 2000 watts qué número usted quiere qué número el 21 21 21 que dijo 21 maría maría dijo el 21 sí sí el 21 este es el 21 mira el 21 está el 21 si está la ficha roja aquí tú te lleva la planta 3 2 1 no 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 era el 21 próxima llamada geló buenas noches próxima llamada vamos a ver que encuentra en la roja para que se lleve en la roja si buenas noches era la roja y mira la era vaya ahí está si quien me habla guía que que pueblo de tu alta mi amiga de la 1 a la 36 menos el 21 que ya lo cogieron que número usted quiere para usted la 36 ahora fue la 36 y la 36 36 y este mira está aquí se va a la planta a la ficha roja aquí te lleva la planta 3 2 1 uno más uno más el o buenas noches se va a la planta ahora hay power de eniparpr.com buenas noches buenas noches si quien me habla y van aquí desde san sebastián de san sebastián del pepino mi amigo que no qué número tiene la ficha roja para que te lleven la planta el número 13 ahora fue el 13 el 13 tú crees el 13 el 13 míralo aquí seguro si está la ficha el número 13 si está la ficha roja aquí te llevas de la planta y se va no bendito ustedes saben qué número era cuál era el 27 mira el 27 27 mira el 27 bendito sea dios pero me quiero quiero regalar esa planta se tiene que ir tiene la planta de vamos una pausa vengo ya me voy a inventar algo con la planta porque quiero que se vaya se vaya vengo ya